La Hora de Matiabelo Bueno, sí, sí, acá la tenés a Susana, también conocida como la diva de los teléfonos que estrenó su ciclo el domingo anterior ahí en Telefe con picos de 20 puntos de rating ganándoles a todos los... era previsible, pero también ganándole al presidente Javier Milei que, bueno, vos recordás, hablamos en el programa pasado, esto es un repaso prácticamente del programa pasado donde hablamos del fracaso en el rating de la cadena nacional de Milei Bueno, un error comunicacional estratégico muy importante Nunca antes un mandatario había invadido el prime time de un domingo a la noche En general las cadenas, incluso las de Cristina, se hacían a las 7 de la tarde y dejaban el super prime time, que es a partir de las 9 de la noche, para los programas de más rating Bueno, alguien lo está asesorando mal a Milei porque se produjo una suerte de apagón especialmente en la televisión abierta, no tanto en el cable Quiero que veas acá una imagen, ¿no? Bueno, de lo que fue el momento ese, 21 a 47 Bueno, el rating de Milei que en la suma no llegaba a 5 puntos cuando el promedio de un domingo a esa hora es de unos 15 puntos Susana hizo un poco más incluso que el promedio todo junto Esto era lo que mostraba, lo que quería mostrarte era lo que habíamos mencionado en el programa pasado a don Marshall McLuhan, no sé si lo tenés por ahí acá lo tenés, Marshall McLuhan era un canadiense Digamos, el primer filósofo de la televisión, de la televisión de los 60 ahí tenés unos televisores blancos y negros este es el famoso Marshall McLuhan que decía, el medio es el mensaje y no es lo mismo televisión que televisión cuando lo que se emite es una cadena o lo que evidentemente quiere ver la gente que es a Susana Entonces, el medio, cadena nacional de radio y televisión bueno, no suena bien A ver, el medio es el mensaje ¿Qué mensaje trae una cadena? Muchos recuerdos de Alberto Fernández sus horripilantes y muy dudosas cadenas ahí con PowerPoint de la época de la pandemia nos hacen acordar a Cristina Kirchner que en algún momento quiso hacer cadenas toda la semana le fue muy mal las hacía más temprano, es cierto no invadía el prime time hace acordar incluso a los más viejos a los viejos meados, por supuesto a las cadenas de los gobiernos militares los comunicados de los gobiernos militares es un formato muy poco libertario y tiene muy poco que ver con lo que la gente quiere ver en la tele sobre todo en la televisión abierta un domingo a esa hora distinto fue como te mostramos en el cable por eso, esto es lo que quiero que veas la próxima que ahora tenemos a Milley en el Congreso vos imaginate, al lado de Susana te ponen a Milley por supuesto a ver, te habíamos mostrado a ver si lo podemos ver el próximo gráfico esto te lo habíamos mostrado que fue la estrategia de la cadena según estos estos 100 encuestadores consultores políticos directivos de comunicación empresarios te habíamos mostrado como el bueno y muy bueno bueno es poco más de 20% la gran mayoría lo considero una mala estrategia quiero que veas el próximo porque esto es lo que realmente pasó Milley creyó que estaba acá esto fue la asunción el 10 de diciembre en las redes sociales con 1.6 millones de menciones a las 24 horas primero de marzo tradicional cadena de apertura de sesiones ordinarias del Congreso que todos los gobiernos todos los años lo hacen como un ritual no sé para qué porque el único verdaderamente importante es el primer año pero bueno se hace un ritual generalmente se hace al mediodía Milley también en marzo te acordás decidió pasarse al prime time ya con la mitad de las menciones y acá lo tenés a bueno la cadena que reemplazó a Susana Jiménez que iba a inaugurar su ciclo en Telefe ese domingo con 211.000 menciones o sea prácticamente casi se redujo a la décima parte y perdón esto según la consultora que mide redes sociales también hizo una comparación muy alarmante que debería sonar muchas alarmas en el equipo de comunicación de Milley porque en las redes es donde él se siente como pez en el agua y comparó a nivel internacional la repercusión del discurso de Milley en Davos ahí en enero cuando Milley era la novedad mundial y tuvo un millón de menciones ese discurso contra digamos contra la casta mundial digamos socialista bueno en Naciones Unidas la semana pasada en ese discurso muy duro con las Naciones Unidas tuvo la tercera parte de repercusiones quiere decir que Milley ya no es más ese superstar que era pero es como que nadie le avisó yo quiero que veas mostrame el próximo ese ahí está esto es la síntesis perfecta la etapa de Clarín del viernes Milley sale al balcón a saludar con Susana después también Karina se mostró con el perrito Thor jugando con Susana mandar una foto oficial de presidencia minutos después de que el INDEC anunciara la pobreza un número que por supuesto que Milley tenía del 53% el índice más alto en 20 años sabemos todos sabemos que esto no es exclusiva culpa de Milley esto y la gente lo percibe así es buena parte de la culpa de toda la herencia que recibió ahora esto es una síntesis esta etapa de Clarín es la síntesis perfecta del tono minutos después Milley y Susana en el balcón de la Casa Rosada bien no nos no nos olvidemos tampoco de los incendios en Córdoba la provincia que proporcionalmente más votos le dio a Milley muy enojados hoy con Milley que se pasó sobrevoló la zona ni bajó ni saludó en fin muchas críticas quiero que veas que esto no es solamente un problema para los argentinos porque acá tenés la tapa del viernes también del Financial Times Argentina's poverty rates soars above 50% under Javier Milley y después o sea la pobreza y después en la nota te cuenta cómo la imagen de Javier Milley está afectada esto por supuesto es un mensaje complejo para los inversores porque los inversores ya conocen la historia argentina le prestan plata a un gobierno de centro derecha Mauricio Macri fracasa y después vuelve el kirchnerismo entonces la pregunta es bueno se harán los inversores esto es sustentable como para traer mis dólares ahora un tema que no es solamente de imagen sino también económico bueno pasamos rápidamente un repaso esta semana por fin después de después de nueve meses se reglamentó o sea tardó tres meses casi en reglamentarse la reforma laboral que decíamos tantas veces y desde hace años en la hora de Maquiavelo que sin esa reforma laboral sin esa reforma laboral que permita que las empresas sobre todo las pymes contraten no se resuelve o no se empieza a resolver el quilombo argentino bueno se reglamentó finalmente una reforma más reformita si querés pero fíjate quiero que veas porque ahora nos vamos a sentar en un rato con Diego Reynoso de la Universidad de San Andrés esta encuesta esta pregunta perdón que hizo en una encuesta hace tres años sobre cuál era el consenso de una reforma laboral y el 64% lo veía positivo es más si vas a ver a los que la encontraban negativa era apenas un 23% el resto no sabía esto hace tres años fíjate lo que pasó ahora esto es antes de la reglamentación pero ya la ley base estaba aprobada la reforma laboral estaba en principio aprobada considera que la reforma laboral mejorará la situación de los y los trabajadores esto es de indaga RCO bueno dos tercios que no ¿cómo era? antes dos tercios que sí y ahora que finalmente se hace la reforma laboral ahora que no fíjate por qué voy a hacer próximo acá tenés conoce los contenidos de la reforma laboral que se propone en la ley base esto un mes tres semanas después de aprobar la ley base es 28% que la conoce el resto no escuchó hablar nada más entonces a ver el gobierno tiene un problema de comunicación de fondo y a eso nos vamos a ocupar ahora un segundo otro repaso y no le sale bien no le sale bien pelearse insultar a los periodistas porque si la gente cambió la percepción sobre la reforma laboral que encima es light no es por culpa de los periodistas sino que hay algo en la comunicación del gobierno que nos están dando quiero que veas el próximo esto es la pregunta que habíamos hecho hace un mes tres semanas un mes a los consultores expertos en comunicación de relaciones públicas ¿cómo evaluás que los periodistas disidentes o que no coinciden en todo con mi ley se convierten en blanco predilecto de mi ley de sus trolls bueno si esto es bueno o es malo para la imagen del gobierno habíamos hecho esta pregunta te recuerdo sin consideraciones éticas si es bueno que un presidente en una democracia ataque en sobrados que se yo a los periodistas que no coinciden con él bueno muy bueno muy bueno acá tenés 20% o sea otra vez una estrategia que según anticiparon los expertos en comunicación no iba a funcionar por supuesto que estos son los expertos en comunicación habrá que ver qué opina la gente bueno fíjate esta es de la última encuesta perdón bueno esto es de lo mismo los ensobrados acá tenés nuevamente otra vez si es una 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 estrategia adecuada bueno un boomerang es lo que se dice ahí la gran mayoría de los expertos en contra en el próximo ahí está a ver ahí está bueno acá está acá está del gráfico que lo viste la semana pasada repasalo de Cecilia Mosto de CIO cuando la gente pregunta por los medios y los periodistas que uno sigue fíjate que la opinión positiva es muy alta contra los medios de comunicación en general que ya la cosa está bastante más opinada esto es lo que evidentemente a Milay no le explicaron que es cierto que los medios en general son una cosa media confusa estamos ahí los medios en el barro de la política si querés en la grieta pero esto te indica que el que ve C5N le crea C5N y el que ve TN le crea TN aunque opinen completamente diferente porque te muestren un enfoque totalmente diferente entonces son los medios los ensobrados o Milay tendría que cuidarse un poco más de que se está enfrentando con los tipos que están de alguna forma si querés tironeando la opinión pública porque la gente les cree mostrame el próximo bueno esto es de la última encuesta de la Universidad de San Andrés y acá dice el 70% de los encuestados desaprueba la reacción del gobierno ante las críticas de los periodistas esto de los ensobrados yo te la voy a dar vuelta te voy a decir mira si vos sumás el bueno y muy bueno te suma 16% quiere decir que apenas al 16% de los argentinos ya no de los expertos en comunicación no les gusta que Milay ataque a todos los que lo critican o lo objetan o hacen como aquí en la hora de Maquiavelo críticas constructivas constructivas porque no queremos que vuelva el kirchnerismo como resultado de otro fracaso fíjate y esto si vos vas a ver acá cómo se distribuyen los distintos segmentos de votantes es más o menos parejo fíjate vos la generación Z los pendex menos de 27 más o menos igual le gusta solamente un 17% fíjate vos los votantes de Milay acá tenés los votantes de Milay un poquito más está bien podemos decir que a la mitad de los votantes de Milay le gusta pero de los votantes de la primera nuevamente de los votantes de la primera vuelta son 30% al 15% le gusta entonces está haciendo algo Milay que si pensaba animar a la tropa propia y es muy chiquitito bueno quiero que veas finalmente me voy a sentar con Diego Reynoso de la Universidad de San Andrés y le voy a preguntar cuál es su visión de por qué Milay se está equivocando tanto a nueve meses de haber asumido en dos segundos bueno Diego Reynoso de la Universidad de San Andrés bueno muy interesante Diego podemos volver al gráfico que mostramos recién de bueno qué opina la gente el enojo de Milay con los medios este último que mostramos y me permitís dar la vuelta al título y decir que sólo el 16% aprueba sus peleas ¿por qué crees que la gente lo ve así y no solamente los expertos que contestaron la encuesta nuestra? ¿cómo estás Diego? bien bueno incluso fíjate que sólo el 36% de los que votaron a Milay les parece digamos está muy bien o bien la reacción del gobierno es decir no parece ser bien vista esa reacción y mi impresión es que y lo vengo diciendo ya hace rato el respaldo al gobierno no se produce por la evaluación del desempeño del gobierno ni tampoco por los modos del presidente sino por la esperanza y la expectativa que la gente tiene todavía con que las cosas salgan bien por lo tanto todas aquellas acciones que el presidente hace y que podrían poner digamos en tensión esa esperanza que la gente tiene claramente son muy mal vistas y por ejemplo estos actos de pelea chicanas sarcasma ironía no son bien vistos en la opinión pública si fíjate que tenemos incluso el graf a ver ese si me puedes dar el número 18 vamos a hacer un salto el número 18 te muestra como la percepción prospectiva o sea la esperanza de la gente en los últimos meses bajó y subió la desesperanza bueno está pasando creo que lo dijimos acá cuando estábamos en campaña decíamos bueno está aumentando la esperanza la expectativa positiva cuando asumió el presidente ya la expectativa positiva superaba la negativa lo mismo como caía retrospectivamente la percepción de estar peor y la percepción de estar mejor ahora sin embargo esta última medición ya encontramos de vuelta al fin del ciclo como le pasó a Alberto y le pasó a Macri ya estamos empatados es el momento donde cae y fíjate como se detiene también la mirada retrospectiva ya tocó el piso los que dicen que estoy peor y empieza a subir nuevamente y tocó el techo los que dicen ahora estoy mejor que hace un año y muy probablemente empiece a bajar y allá pasa eso se encuentran la positiva y la negativa con lo cual la percepción respecto de que van a estar mejor empieza a ceder y empieza hoy el pesimismo volvió a empatar al optimismo pero muy probablemente como se comporta la serie de tiempo a lo largo de la historia va a empezar el pesimismo va a desplazar al optimismo yo quiero que ahora después de haber dado este salto vamos a volver al 15 perdón al 16 quise decir que es la aprobación de gestión que pasa lo mismo empezó a ir para arriba para abajo para arriba para abajo y está ahora más negativa más desaprobación que aprobación hay otro gráfico que nosotros tenemos pero en este está muy bien cuando llegó el presidente tenía 55 de aprobación que fue lo que obtuvo en la segunda vuelta y menos de 30 puntos de desaprobación es decir había un porcentaje importante que no lo había votado que decía no sé quiero ver ¿no? ¿qué pasó en enero? ya se acuerdan con lo de los 600 artículos de la ley base el megadecreto y demás ahí ya se compensó el 44 empezó a desaprobarlo qué mala estrategia que fue meter la reforma laboral al principio en un decreto a ver muchachos después de todos los quilombos que hubo en Argentina no se podía meter una reforma laboral en un decreto tenía que salir por ley y el 10 de diciembre o el 11 el 11 podría haber salido una reforma laboral como la gente pero bueno tarde tarde yo quiero mostrar el que sigue claro pero te quería comentar algo ahí y después siempre fue empate empate entre positiva y negativa 48-49 47-48 dos grandes mitades sigue habiendo dos grandes mitades 51 desaprueba 46 aprueba pero por primera vez ese gap de 5 se nos presenta y empieza a coincidir con otras mediciones que están haciendo que es empieza digamos a ceder la aprobación y a subir la desaprobación es como que va perdiendo un puntito un puntito por mes técnicamente si yo hago un promedio son 9 meses de gobierno perdió 9 puntos de aprobación uno por mes a veces perdió más a veces ganó pero en promedio fue un punto por mes es una tendencia peligrosa esto es muy interesante de la universidad de San Andrés que a los 9 meses como estaban Alberto y Macri por supuesto el violeta es el amarillo es Macri y el celeste es Alberto y fíjate que si está mejor que Alberto pero Macri a los 9 meses andaba mejor Macri tenía subidas subidones y bajones y en promedio siempre se mantenía entre 50 y 45 tuvo un reponte para la de medio término Alberto tuvo un shock de adrenalina en marzo de 67 fue una cosa increíble el dirigente con mejor imagen y demás terminó con 17 puntos de aprobación Javier Milay no tuvo esos subidones ni Macri llegó con 72 puntos de aprobación Javier Milay nunca tuvo ese enamoramiento a la otra mitad del electorado Macri arrancó mejor que ninguno bueno no Cristina del 2007 en los históricos comparados arrancó muy arriba en 2008 en 2008 con la guerra del campo ahí ya se puso 50-50 pero pero este Javier Milay no tuvo ese ese vínculo ese enamoramiento con la opinión pública adversaria digamos ¿no? mantuvo a los propios de la segunda vuelta perdió escasos nueve pero se desgastó un poco habrá que ver cómo funciona hasta ahora esto ¿no? pero no hay ningún indicio de un quiebre en la aprobación a partir de una crisis severa como por ejemplo bueno con Alberto pasó y le pasó a Macri en el 2018 ¿no? todavía todavía lo que pasa es que el desgaste en un momento se acumula y ahí la opinión pública sede ¿no? ahora si yo fuera Milay te pregunto a ver ¿qué es lo que me afecta más? sacarme una foto en el balcón con Susana justo minutos después de que en todos los portales las radios anunciaban el esperado triste índice de pobreza de 53% o el tema de los resultados económicos ¿qué es lo que me beneficia y me afecta más? bueno a ver yo creo que en materia de comunicación es muy polémico y no nos puede gustar a muchos muchas cosas pero daño todavía no estamos viendo que le afecten la imagen de hecho sigue teniendo entre sus propios votantes 86 87% de imagen positiva y como nunca cruzó el rubricón de enamorar al electorado adversario para los suyos todavía lo critican dicen no estoy de acuerdo con pegarle a los periodistas pero no dejan de apoyarlo claro entonces me parece que sí puede empezar a erosionar los efectos colaterales de digamos de las políticas de dos políticas que están siendo exitosas desde la lectura que el propio gobierno hace que es el gasto digamos el superávit fiscal y el control de la inflación esas dos políticas que en la narrativa del gobierno y que después cuando vos comparás son los dos temas que tiene para mostrar los dos goles que hicieron tienen efectos colaterales esos efectos colaterales son los salarios que no alcanzan la pobreza y demás que no solo a nivel el dato objetivo el INDEC mide dato objetivo sino también en las encuestas de hecho los salarios la pobreza la falta de empleo y la inseguridad desplazaron ya la inflación como principal preocupación y cuando asumió Milley era la número uno la número uno excluyentemente pero estos problemitas que por ahí vemos acá en la obra de Maquiavelo nos equivocamos no sé si podés volver a la a la imagen de la tapa de Clarín en donde bueno Milley nadie en el grupo de asesores le dijo no vayas al balcón con Susana justo el momento en que están publicando el índice de pobreza del 53% porque esto cae mal ojo lo hacía también Alberto Fernández que se le estaba incendiando creo que corrientes y también se estaba matando de risa ahora sabemos que estaba haciendo también otras cosas además se mataba con chicas ¿qué le dirías? vos dale que esto por ahí le gusta al núcleo duro o tenés cuidado con el tono bueno yo creo que hay dos cosas que sí fueron descuidadas en esto porque el gobierno no tiene el control de la tapa de Clarín es clarísimo que no la tiene entonces sí te tenés que cuidar de que se convierta en noticia me parece que ahí hay algo de yo no sé si de inexperiencia ingenuidad y un poco de por ahí lo exagero pero tengo la impresión que pasa en la en el antes se decía el matrimonio presidencial en el en el en el hermanaje presidencial es que son bastante cholulos bueno Karina mostró una foto ahí jugando con con el perrito con Susana los seduce mucho sacarse fotos con famoso hacerse amigo de los famosos Juyito primero Fátima ahora Juyito creo que como que llegaron a ese mundo y eso está primero y entonces no miden los efectos colaterales que eso podría tener hoy por ahí no está teniendo impacto directo pero cuando las cosas no salgan bien todo eso se te viene encima ¿no? termina siendo la gota que rebasa el vaso sí hoy puede ser chistosa la foto con Susana Jiménez en el balcón y la deben estar comentando y si le va no le va bien en cuatro años uno de los comentarios que va a hacer y qué querés se sacó una foto con Susana Jiménez el día que publicaba está bien en realidad seguía siendo un superstar y nosotros creíamos que ya no a Menem le pasó algo parecido le pasó sí se sacó color rolling y era todo bárbaro todo bárbaro y después pasó el tiempo y todo eso pasó a ser una virtud sin un defecto un defecto un último quiero que vuelvas a ver el creo que es el número 6 el de las menciones digitales ¿no? que son la prueba más contundente de que en las redes sociales donde Milley se siente más cómodo el apagón fue muy grande y que esto le estaría indicando quizás que ya se acabó el Milley superstar bueno no sabemos la historia lo dirá Diego Reynoso de la Universidad de San Andrés muchísimas gracias y vos seguís viendo la hora de Maquiavelo 91 años de historia conoce el Palacio Legislativo agenda tu visita guiada en legislatura.gob.ar legislatura porteña nos une a la ciudad Silfa los laboratorios argentinos industria estratégica dona sangre se necesitan entre 300 y 400 donantes por día no esperes que te lo pidan siempre se necesita conoce como donar en buenosaires.gob.ar barra dona sangre Buenos Aires Ciudad vamos por más